Música Buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Mesa de Análisis de Economía. Hola, soy Virgilio Pesantes. Una propuesta de ley del Presidente de la República creando oportunidades, pues finalmente la Asamblea Nacional no le dio paso y el Ejecutivo ha decidido dividirla en tres. Vamos a analizar en estos programas que vienen justamente estos tres bloques en los que el Ejecutivo lo va a presentar y el día de hoy vamos a analizar justamente la parte tributaria, cuáles son las posibles reformas, es lo que se va a plantear y lo vamos a hacer el día de hoy junto al economista Jorge Calderón, es director del Tecnológico Argos, adicionalmente analista económico de nuestro país. Bienvenido, Jorge. Virgilio, muchas gracias por la invitación, un placer estar en el programa. Qué bueno tenerte acá nuevamente. Jorge, bueno, hablando un poco a nivel general, esta propuesta de reforma tributaria no nace como una propuesta de reforma tributaria, sino que nace más bien de una propuesta de salida a lo que se presentó inicialmente. ¿Cuál es tu opinión sobre, en general, globalmente, de la propuesta de ley ya integral creando oportunidades? ¿Consideras que era el camino que debía ser aceptada, debió ser aceptada tal como estaba o estás de acuerdo con lo que ha hecho la Asamblea? Mira, como tú bien lo señalabas en los antecedentes, esta propuesta de ley de creando oportunidades lo que busca es tratar un sinnúmero de temas. El aspecto jurídico, siquiera, de que no había una idea en la materia, como fue lo expresado por la Unidad Técnica de la Legislatura, ya son temas legales, pero yo creo que al menos la Asamblea debió discutirlo. No hay propuesta de ley perfecta, todas son mejorables, pero lo importante es que existan los aportes de todos los sectores, porque al final del día no importa estar en el gobierno o en la oposición, yo creo que todas las bancadas y el mismo gobierno, claro, quieren un mejor país. Partamos de eso, hay objetivos de crecimiento económico, hay objetivos de disminuir las desigualdades sociales, disminuir los desequilibrios regionales, que este proceso se mantenga en el tiempo de crecimiento para que prospere el país, se genere impuestos de trabajo. Lo que veremos son los cómo, cómo queremos llegar a cumplir esos objetivos. Obviamente el gobierno busca un tema de apertura comercial, reducciones de ciertas cargas impositivas, flexibilidades en conceptos laborales, y hay bancadas de oposición que buscan lo contrario, que es una economía más basada todavía en el gasto público, en fin, varían son los cómo. Lo importante es ponernos de acuerdo en una agenda de país, en aspectos mínimos, en contenidos mínimos sobre lo que queremos hacer y construir. Por lo tanto, yo creo que sí debió discutir, sí que sea el pleno de la Asamblea que lo debata, lo enriquezca o le dé devuelta. En todo caso, yo creo que es necesario reformas, son urgentes las mismas, ya el Ecuador no espera más, y mientras más sigamos dilatando el tema de las reformas, sea tributarias, como lo expresaba al comienzo, o laborales, de competitividad, seguridad social, todas, realmente el país se retrasa en poder enrumbar su camino. Bueno, ya es como está. O sea, probablemente en un aspecto técnico, probablemente en un aspecto político, mire, llévese a la casa, divídalo. Está, bueno, si el problema era la unidad de materia, pues se está dividiendo. Ahora, en este campo específico del tema tributario que te hemos invitado para conversar, ¿consideras que lo que está es lo que necesita estar o consideras que hay algunos puntos que todavía faltan para poder llegar a esos objetivos nacionales que bien nos comentabas en la pregunta anterior? Mira, tomando parte de la respuesta anterior, doy ley perfecta. Yo entiendo la dinámica del gobierno de querer tener más ingresos porque sin duda los necesita. Hay un déficit fiscal importante. Hay medidas de financiamiento externo que siempre se consideran cuando se elaboran estos presupuestos, perdón, se elaboran estas propuestas de ley y un poco dan la ruta de cómo se va a financiar el gobierno en el 2022 y en los siguientes años. Sin duda, todo eso es requerible. Pero personalmente no estoy de acuerdo con la medida de descargar con más impuestos, sea las personas naturales o sea las empresas, porque la situación económica no da. Recordemos lo que pasó y obviamente no estoy haciendo la referencia, una analogía y no necesariamente qué va a pasar, más que todo para lo que nos están viendo. Hace cinco años cuando fue el terremoto que afectó bastantes esmeraldas y manaví, se subió el IVA del 12 al 14%. Entonces, inicialmente las propuestas con el Fondo Monetario, con el gobierno Lenín Moreno, iba hacia eso, subir el IVA del 12 al 15, pero subir impuestos, ¿qué nos hace? La situación se convierte más recesiva, la población dejará o verá alternativas para buscar qué consumir con tal de no pagar de impuestos y lo mismo tal vez probablemente lo hagan las empresas. Entonces, ¿por qué no buscar mejor que antes de cargar con más impuestos lo que se busca es ampliar la base de contribuyentes, se busca bajar los impuestos para buscar que se genere más recaudación tributaria, no porque aumente el tributo o existan nuevos, sino porque hay más gente consumiendo o más empresas pagando tributos. Entonces, yo creo que podría y podría ser la apuesta. Claro está que el resultado no es inmediato, eso también hay que tenerlo presente. Eso te iba a decir, Jorge, al inicio tú utilizabas algunas frases como, por ejemplo, es urgente, el país no aguanta más. Y esa propuesta de disminuir más bien los impuestos y que poco a poco la demanda vaya generando esto, ¿no crees que sería más bien de largo plazo y ya necesitamos el cambio? ¿No crees que probablemente ponerle la mano al incremento de los impuestos en esto? Podría resultar más rápido, tal vez. Sí, sí. Sí, podría resultar más rápido, sin duda, pero el efecto sería en el tiempo de perder tal vez inversiones, porque si estamos hablando, en el caso de que la propuesta de la Ipase, de colocar un impuesto, una contribución al patrimonio, una contribución a las empresas que facturaron más en 2020 con respecto a 2019, hará que éstas reduzcan su inversión en el tiempo, porque ¿qué no quita la posibilidad de que en el futuro me digan, bueno, tú seguiste creciendo, por lo tanto, ahora me vas a pagar una nueva contribución, hablemos al próximo año. Ok, hay un precedente, hay un precedente. Hay un precedente. Entonces, esas situaciones podrían generar cierto malestar en la inversión al mediano plazo, no en el corto. Es decir, los temas es que entre el corto y el mediano plazo, entre lo urgente y lo importante, ¿qué es lo que tiene que privilegiarse? En efecto, sí, una reducción en las cargas tributarias, tal vez el comportamiento se vea alineado a lo que yo esperaba, recaudar más en el mediano plazo. ¿Por qué razón? Porque las personas, las empresas incluso, van a decir, a ver, esperemos, esta reducción es permanente, ¿cómo va a reaccionar la economía? Y en función de cómo reacciona es que yo, ok, voy a conseguir la dinámica que esperaba. Entonces, en ese lapso de tiempo, ¿por qué alternativas podríamos considerar? Por ejemplo, que el gobierno acceda a nuevos créditos con la Banca de Desarrollo de Estados Unidos, que incluso el presidente Moreno, en inicios de este año, lo logró a tasas de por debajo del 2.5%. De alguna forma, tener esa sostenibilidad de entre 6 a 9 meses, que es lo que podría tardarse el mercado en reaccionar a eso. Pero lo importante es que se puede dinamizar. También se está hablando, y si bien se habla de ciertas reducciones de cargas tributarias, por ejemplo, o eliminación, como es la eliminación del impuesto a la herencia, reducir el IVA para momentos de ciertos feriados, me parece pertinente. Yo incluso iría hasta más allá, como que reducir el IVA del 12 al 10% para todas las actividades comerciales, por lo menos un año, para que se dinamice ese consumo, para que la gente consuma más. ¿Por qué razón? Porque ¿qué no ha habido por el lado de los ingresos de las familias? No ha habido aumentos de ingresos. Recordemos que el sueldo básico se mantuvo para este año por el tema de la pandemia. Hubo reducción de jornadas laborales. Hay gente ganando más, pero precios que suben. Entonces, mi poder adquisitivo, ¿qué pasa? Está bajando. Entonces, si yo pudiera reducir al menos un año la carga tributaria del IVA, por tomar un ejemplo, podría mejorar en algo el poder adquisitivo también. Uno, dos, reducir, no solo en los feriados, sino permanente por dos o tres años, el IVA del 2 al 5%, específicamente los sectores turísticos, servicios hoteleros y demás, para analizar justamente esa industria, porque es una de las que está más afectada y que probablemente sea de las últimas en recuperarse. Muy bien, Jorge. La verdad es que estas propuestas terminan siendo interesantes e innovadoras. Me gustaría profundizarlas en el segundo bloque, porque me queda también la duda de lo que tú propones, que es más endeudamiento. Me gustaría conversar eso también. Entonces, ¿qué te parece? Hacemos nuestra primera pausa. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí, queridos televidentes. Recuerden, el día de hoy estamos conversando sobre la propuesta del Presidente de la República a la Asamblea sobre las reformas tributarias. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir en sintonía. El día de hoy estamos conversando junto al economista Jorge Calderón, rector del Tecnológico Argos, sobre las propuestas de la reforma tributaria. Hablamos en el primer bloque, Jorge, que te decía en el corte, que los dos puntos más importantes de la propuesta de reforma, tú no estás de acuerdo. Y propones otras alternativas. Antes de hablar de las alternativas que estás proponiendo, me gustaría conversar por qué no estás de acuerdo. Porque tanto el tema del patrimonio como la contribución por las ventas extraordinarias, son la base de esto acá. Yo también escuchaba a otro analista económico hoy día en la radio, que decía que hay gente que tiene su patrimonio, pero que tampoco tiene plata. O sea, agarró y tiene su patrimonio histórico de más de 500 mil dólares, pero tampoco tiene para pagar. Y eso los desincentiva. Entonces, me gustaría, ¿por qué estos dos puntos no...? Específicamente el tema del patrimonio, ¿por qué no te parece que es una buena salida para después pasar al de las ventas? En línea general, porque son más impuestos. O sea, aunque la contribución tenga otras características, al final día es un peso sobre el cual tengo que pagar yo. Pero no es la gente que más tiene. O sea, alguien que tiene patrimonio de 500 mil, hace cuenta que debe tener una casa de 250, un carro de 50. ¿Por qué no podría pagarlo? ¿Por qué agarrarlo y que fue una de las cosas que cuestionó muchísimo la Asamblea al obrero que de repente cometió un error y el empleador lo demanda o el obrero lo va a tener que denizar? ¿Por qué no agarrar a esos que, bueno, son 500 mil? O sea, ¿cómo les afectaría? Mira, partiendo del principio de igualdad, ¿por qué debe existir diferencias para unos y no para otros? Entonces, ok, pueden ser los que hayan tenido más ingresos. Entonces, el criterio que se determine, el hecho es, ¿de por qué más impuestos? Cuando uno carga impuestos, ¿qué es lo que espera? Y ojo, lo que voy a decir no es algo que sea directamente responsable del gobierno del presidente de la Asamblea. No, pero cuando uno tiene paga impuestos, ¿qué es lo que espera? Bienes y servicios públicos de calidad. Porque se supone que la recaudación tributaria es porque va a existir una redistribución de la riqueza dada por el mismo Estado, la verdad, o en este caso por el gobierno de turno, ejecutada por el gobierno de turno. Entonces, sí, pero si en esta situación yo no tengo bienes y servicios públicos de calidad, las personas y las empresas no están dispuestas a pagar más porque se supone que el gasto, si no está atendiendo eso, va a ir a un barril sin fondo, en lo cual se termina costeando la corrupción, el gasto público innecesario, la alta masa laboral que existe en el sector público, que lo hace ineficiente. Entonces, es una situación de, bueno, yo estoy dispuesto a pagar más, pero sí recibo lo que estoy pagando por esos impuestos. Entonces, es más bien un tema de criterio, de filosofía, es decir, por ahí no incrementar impuestos no es lo adecuado, ya lo comprendo mejor. Y entre las propuestas que tú comentabas, era, mira, para nuestros salientes también lo comprendan un poco, bajemos los impuestos, te vas a quedar sin dinero un tiempo, le vas a decir al Estado, porque no es tan rápido, pero ese descalce, arreglémoslo con un financiamiento de corto plazo para poderlo sacar. Ese sería un camino. En ese caso específico, yo he escuchado un poco que ya le tenemos miedo al endeudamiento. ¿No crees que dar ese paso generaría más bien en la oposición, es decir, nos estamos endeudando muchísimo más? Mira, por supuesto que sí, es dable lo que tú dices, pero vamos a un punto más allá. Yo creo que los organismos internacionales, los inversionistas extranjeros, no quieren que fracase el gobierno de Guillermo Lazo. Es lo mismo que pasaba en Argentina y le ayudaron muchísimo a Mauricio Macri. Mauricio Macri no le ayudó, fue el contexto y la demora en la aplicación de su política económica y cuatro años después volvió Cristina Fernández, ahora de la mano con Alberto Fernández, al poder y vemos cómo está Argentina otra vez. Sistemas de controles de precios, nuevamente se está desbandando el peso con respecto al dólar. Lo mismo le puede pasar al Ecuador. Si las reformas no se hacen y si el contexto puede ser, como el contexto es cambiante, en dos años, en un año, dos años, lo que le falta de presidencia al gobierno de Guillermo Lazo puede ser otros factores que afecten las medidas que está tomando y tal vez en tres años regrese al poder gobierno. Una tendencia distinta. Una tendencia distinta, una tendencia que ya gobernó el país y que de alguna forma nos ha dejado en la postración que nos encontramos ahora, de alto endeudamiento, un sector público difícil de adelgazar. Entonces, ante esas premisas, no creo que quieran que el presidente Lazo fracase. Y por eso el apoyo al Fondo Monetario. Ecuador es un caso único en el sentido del apoyo que ha tenido a pesar de su situación fiscal, de su situación financiera, de que el Fondo Monetario y organismos multilaterales de crédito lo han apoyado incluso con unas tasas de interés bajísimas, muy por debajo de lo que tiene el riesgo país. Porque si yo tomase el riesgo país como criterio para el financiamiento que tengo que darle, los créditos que hemos actualmente recibido deberían estar por encima del 8% de tasas de interés y con plazos cortos de pago. ¿Por qué razón? Porque técnicamente el Ecuador no es un sujeto de crédito, si lo quiero poner en términos bancarios, no es un sujeto de crédito. Pero le han prestado a 25, 30 años a tasas por debajo del 4% porque quieren... Han confiado. Porque han confiado, porque quieren que el país salga adelante. Entonces, endeudarse, por ejemplo, con la Banca de Desarrollo de Estados Unidos, que insisto, a inicios del año le prestaron al menos el 2.5% de tasas de interés al gobierno del presidente Moreno en ese entonces, es posible, es cuestión de buscar. Obviamente hay que seguir haciendo búsquedas de cómo reducir el gasto público para hacer esa suerte de compensación. Porque si en efecto no pasan los dos ejes que tú mencionabas, la contribución especial sobre las ventas y el pago del impuesto al patrimonio, son cerca de 700 millones de dólares que el gobierno no tiene. ¿De dónde los va a sacar? Tiene que haber una forma de cubrirse descalce, como lo mencionaba. Y hay que ver las alternativas, bajando gasto público, endeudamiento muy flexible. Es decir, las condiciones para que otras medidas se puedan dar. Pero la ley lo que busca es generar ingresos y yo creo que por eso optó o tomó las posiciones de ciertos movimientos o partidos de los que hablan de subir impuestos a los más ricos y los que bajan o los que promueven bajar los impuestos a todos. Pero, Fernando, ¿no consideras que el presidente está yendo o cuál es tu sentimiento frente a esto? ¿No consideras que el presidente está yendo en contra de lo que dijo en la campaña? Porque en campaña era el discurso que tú estás comentando. Bajemos impuestos, que la gente vuelva a comprar. Recuerdo en ese tiempo el presidente Aro Semena de la Cámara de Comercio. Esto nos va a ayudar. Pero la propuesta está en contra. Está al revés. ¿Consideras qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, ¿será que el presidente de la República llegó y vio que los números estaban más complicados de lo que pensó? ¿O es más bien presión? Porque lo que tú dices más bien es presentar una propuesta pero hacia abajo y la propuesta va para arriba. Mira, sin duda, una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. Cuando uno es candidato realmente, obviamente para lanzarse a una campaña presidencial, evalúe el país, las condiciones, vio los indicadores, la información que de cierta forma es pública, que existe, porque no puedo tener información directa del gobierno porque el gobierno de turno no puede entregar eso a ningún candidato hasta que ya no esté electo oficialmente. Entonces, obviamente, yo hago mis presunciones de los planes que yo espero esbozar o de los criterios que pienso aplicar en base a la información que existe, la información pública y oficial. Pero otra cosa ya es cuando uno es presidente y ya tiene las cifras, tiene la información y realmente hay cosas que lamentablemente no podrán aplicarse a menos que las condiciones cambien. Y yo creo que las reformas que el presidente Lazo impulsa cambiarían las condiciones para poder aplicar lo que prometió en campaña, pero no es algo que lo pueda alcanzar ni siquiera en el primer año de gobierno. Lo alcanzará tal vez en el tercer o cuarto año o dejará las bases para que el siguiente gobierno las pueda hacer. Pero sin las reformas no va a ser posible. Yo creo que sí es provechoso, es adecuado el planteamiento que hace a través de la ley y creando oportunidad. Pero insisto, no hay ley perfecta, hay cosas que pueden ser mejorables, hay cosas que deben discutirse. Ok, si no va a ir la parte del patrimonio, la de las contribuciones especiales porque no va a tener apoyo en la asamblea, bueno, asambleistas propongan cosas distintas de dónde puede el gobierno porque si el gobierno no le va bien, al país no le va a ir bien. Y por fin, y de una vez por todas, dejemos de pensar en el cálculo político de las elecciones seccionales, de las elecciones presidenciales, de que el presidente no le vaya bien porque así viene la otra tendencia. Esto es cuestión de país y yo creo que todas las bancadas deben dejar los extremos, deben dejar las posiciones antagónicas y ver cómo contribuimos. Si no va a ir los dos aspectos que hemos señalado en la reforma tributaria, bueno, ¿de dónde saco la plata? ¿Cómo vas a cubrir 700, 800 millones de dólares que necesito para poder seguir adelante como gobierno y como país? Muy bien, me queda clarísimo. ¿Te parece si conversamos de las propuestas y me gustaría tocar un tema del FMI, escuchar tu opinión? Entonces, queridos televidentes, vamos a hacer una pausa, recuerden que pueden seguirnos en Facebook UCSG TV y en Twitter UCSG-TV. Ya volvemos. UCSG TV Muchas gracias por seguir en sintonía. El día de hoy estamos conversando sobre las reformas tributarias junto a Jorge Calderón. Jorge, bueno, está clarísimo lo que el presidente dijo, quizás no va de la mano ahorita con lo que está proponiendo, pero como tú comentaste, ya una vez que uno se sienta con el ministro de Finanzas y ve los números, pues tiene más información. Ahora, ¿por qué es necesaria la reforma tributaria? Me gustaría tocar este tema. ¿Es necesaria porque el país lo necesita o es necesaria porque hay que pagarle al FMI? Mira, son las dos cosas. Son las dos cosas. El país necesita una reforma tributaria que apunte también a la simplificación de las cargas tributarias. El país se paga más de 40 entre impuestos, tasas, contribuciones, especiales, lo que sea, son más de 40. Entonces, eso es complicado. Es decir, no se recauda más porque tenga más tributos creados o porque los tributos tengan mayores tasas. No, se cobra mientras sea más simplificada la tributación porque no estamos hablando de no pagar, sino que se paga en lo que es, lo adecuado. Por ejemplo, se paga impuesto a la renta y si alguien tiene un saldo de favor, tienes que hacer toda una procesión para que te devuelvan. Y así se ha convertido el ESRI en los últimos años. Si nos vamos a otras experiencias de países como Estados Unidos, tú necesitas aplicar un proceso de devolución. Si el organismo tributario ve que Virgilio tiene un saldo de favor, te lo mandan devolver vía cheque. Entonces, hacia allá tenemos que avanzar. La simplificación tributaria, insisto, no se trata de no pagar impuestos, sino pagar lo que es. Entonces, si necesitamos una reforma tributaria que simplifique los impuestos, que ayude a generar estímulos en la economía para que de esta manera se muevan los distintos sectores. Hemos hablado a lo largo del programa de bajar el IVA en el tema de los feriados. Están hablando de eliminar el impuesto a la herencia, bajar los aranceles de licia a ciertos productos para fomentar sus consumos. Entonces, están buscando dinamizar. Hay estímulos que se necesitan tanto para las empresas como para los consumidores. Eso es vital. Y la segunda parte de tu pregunta es que sea el Fondo Monetario. Sí, porque el Fondo Monetario es parte de los compromisos que nosotros nos planteamos. Cuando un país se endeuda con el Fondo Monetario, el Fondo Monetario te pone dos condiciones. Que esa es, eso es su axioma en cualquier situación. Súbame los ingresos y bájame los gastos. Obviamente, los gobiernos ven la vía de subir ingresos vía aumento de tributos porque teóricamente es la más fácil y por ese lado se han ido. Entonces, pero el FMI lo que te dice es súbame los ingresos. Entonces, el gobierno y de cierta forma la secta del FMI en las últimas negociaciones, en las últimas, perdón, revisión técnica es que, ok, te voy a flexibilizar la reforma tributaria que me había propuesto el otro presidente de subirme el IVA. Te voy a flexibilizar tales incrementos de tributos de patrimonio porque antes eran sobre 200 mil pasaron a 500. ¿Por qué le flexibilizó? Porque el gobierno dice mira, yo voy a tener más por barriles de petróleo. Ya no voy a tener 51 que había presupuestado sino que ahora voy a recibir 80. Entonces, hay esa flexibilidad pero es porque el FMI dice dime cómo tú vas a subir los ingresos y cómo vas a bajar los gastos y ese es el compromiso. Eso ayudó a que el gobierno reciba un desembolso que estaba represado desde marzo-abril y lo que le tocaba para septiembre. Claro está que para los otros desembolsos tendrá que tener las revisiones técnicas respectivas sobre la adopción de los compromisos y entre ellos justamente está la reforma tributaria. Y dentro de esa figura es inevitable preguntar sobre el tema de los combustibles que es lo que ahorita está pasando. O sea, mientras nosotros estamos planificando la entrevista está la gente en paro, ¿no sería conveniente o qué se podría hacer de darle un stop al incremento de las gasolinas? O sea, decir, ya aquí murió, hasta aquí no más se quede, después lo volvemos a revisar para centrarse ahora sí en otros temas como este tema tributario o más bien este es el momento en el cual eso ya no se debe tocar, que suba hasta donde tiene que subir para poder, como tú mismo decías, cumplir con el FMI porque eso más que un ingreso es un gasto, o sea, lo está ahorrando porque el gobierno ya no subsidia. ¿Consideras que ese es el camino o más bien darle un stop a las gasolinas y buscar los ingresos a través de una manera creativa de creación de impuestos? Mira, lo que sucede es que el Ecuador o muchos ecuatorianos están mal acostumbrados a los subsidios. ¿Cuál es el principio o los principios de los subsidios? El principal principio es la temporalidad. Yo te doy un subsidio para que mejores tus condiciones de vida mientras tú recibes el subsidio para después retirarlo y darle a otras personas que realmente lo necesiten. ¿Pero qué ha pasado con la temporalidad? Tenemos un subsidio de combustibles de más de 30 años que no han atendido el sector que deberían haber atendido que son aquellas personas de escasos recursos, grupos vulnerables que están en situaciones de pobreza y extrema de pobreza. A ellos no llega el subsidio de los combustibles. ¿Quién lo está pagando o quién lo recibe? La clase media, la clase alta que tiene un vehículo. ¿Y de mí qué sucede? Que se va al mercado negro por la frontera colombiana, por la frontera peruana. Eso es lo que ha pasado históricamente con el subsidio de los combustibles. Entonces, es importante que el mismo ya no exista porque genera una distorsión. y cuando tú le tratas de quitar a un subsidio las personas reclaman. Justamente hoy, no recuerdo quién fue el autor de ese tweet, pero la gente no te reclama por el precio sino por el subsidio y hace un comparativo entre que una Coca-Cola de tres litros te vale dos dólares con noventa a lo mismo que te cuesta el combustible un calón de extra. Entonces, ¿qué sucede ahí? Es el mismo precio. Es el mismo precio al final del día pero te reclaman en la eliminación del otro porque es un subsidio que le estás quitando. Entonces, yo creo que el subsidio o los recursos que iban a los subsidios pueden utilizarse de mejor manera y atender realmente a la población que lo necesita. Determínese cuál es esta. Grupos en condiciones de riesgo, movilidad humana, mujeres que necesitan generar emprendimiento. Veamos cuáles son los verdaderos beneficiados de los subsidios y de los bonos para atenderlos a ellos, sacarlos a esas personas en situación de pobreza extrema y extrema pobreza. Y aparte, el país, el gobierno no está en condiciones de seguir subsidiando porque si hay un déficit y se está buscando por un lado hacer una reforma tributaria para obtener ingresos, cargarle un gasto como lo sucedió, no podrá mantenerse en el tiempo. O sea, ¿crees que eso ya va a quedar? Eso ya es algo que pasó por el río y que no va a retornar. Entonces, yo creo que es preferible apuntar hacia otra forma de ser más efectiva la focalización. Por ejemplo, ¿quién lo tiene que recibir? ¿Aquella persona que va en transportación urbana o transporte de carga? Entonces, veamos otras alternativas de quien el usuario sea el que lo reciba realmente ese beneficio del subsidio, quien lo necesita, no las clases que sí tienen la capacidad para pagarlo. Muy bien, Jorge. Bueno, te agradezco muchísimo el habernos acompañado el día de hoy. La verdad es que estamos en la expectativa, vamos a ver qué pasa con las reformas. uno de los tantos problemas que tiene el presidente de la república en la actualidad. O sea, tiene muchos frentes. Ojalá y la asamblea se centre también en revisar, como tú bien decías al inicio, discutir, dialogar. Para eso los elegimos. Así es. Y en vez de estarse centrando en otras cosas que más bien nos están atrasando. Te agradezco mucho, Jorge, por habernos acompañado. A ti, Virgilio, por la invitación. Y también les agradezco a ustedes, queridos televidentes, por acompañarme semana a semana aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía. Recuerden, los espero el próximo lunes para seguir conversando de temas de interés nacional. Hasta pronto. ¡Gracias!